... Amigos de EPI, volvemos a establecer un contacto en vivo desde las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela para llevarles información de último momento a esta hora, a esta barricada que ven ustedes a mis espaldas de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana que impedía lo que es la movilización de los trabajadores de la UCB se vio de alguna forma vulnerada en unos instantes ya que explotó un artefacto en precisamente esas imágenes que les mostramos ahí donde presuntamente habría salido herido un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana según indicaba uno de los oficiales hubo un momento de tensión entre los trabajadores de la UCB y los funcionarios de la PNB y GNB quienes aún se encuentran apostrados y les indicaban entonces que ahora menos con más motivos tenían para impedirles su movilización a esta hora ya los trabajadores y obreros de la Universidad Central de Venezuela se movilizaron nuevamente hasta la puerta principal donde está el arco de la UCB para congregarse nuevamente allí y se presume que la persona que habría arrojado este artefacto explosivo que habría herido a uno de los funcionarios de la PNB habría sido uno de los estudiantes que estaría de alguna forma infiltrado en esta protesta que los trabajadores se desligaron de dicha acción ya que ellos se encontraban apostrados de forma pacífica o así mismo ellos lo indicaban ahí justo a pocos metros de la barricada del cordón de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana fueron aproximadamente unos 5 minutos de tensos instantes donde los funcionarios incluso nos acusaron a nosotros los periodistas, los medios de comunicación de colaborar con este tipo de acciones y ser los culpables de haber arrojado este objeto para de alguna forma general algún tipo de caos y que la movilización pudiera continuar su rumbo el objetivo que tenían en principio nosotros a esta hora nos estamos movilizando hacia lo que es el arco aquí la entrada principal de la Universidad Central de Venezuela luego de mostrarles, de informarles lo que fue aproximadamente de llevarles detalles de lo que ocurrió en ese momento en donde los trabajadores esperaban lo que era que pudiera haber algún tipo de mediación de negociación con los funcionarios de la Policía Nacional quienes les indicaban que tenían que tener algún permiso otorgado por la Alcaldía del Municipio Libertador para ellos poder movilizarse hasta cualquier destino que ellos exigieran de esta forma aún los trabajadores se encuentran aquí apostrados nosotros vamos a intentar ver y escuchar parte del ambiente lo que se está conversando aquí cuando precisamente luego de que ocurriera este hecho de la explosión de un artefacto ya nosotros estaremos mostrándoselo a través de las redes sociales los instantes en donde ocurrió este hecho vamos a escuchar parte de las palabras de esta hora de Eduardo Sánchez directamente todos vamos para allá porque no se puede marchar en este país porque eso está prohibido es lamentable hay que llegar y concentrarnos en el espacio en primer lugar tenemos que decir primero esa ninguna acción fue de ningún trabajador porque es una parte de nuestro escenario además nosotros tenemos que decir allí responsablemente que es una acusación tener área de la Guardia Nacional de acusar a los medios de comunicación cuando los medios de comunicación solo estaban tomando la noticia de acuerdo a informaciones un grupo de chamos estudiantes que tiraron un traqui traqui un foforito y eso generó esa reacción para evitar una situación nosotros decidimos desplazar en ese sentido le agradecemos a los medios de comunicación su presencia vieron ustedes y estaban allí que los trabajadores hemos actuado con civismo en todo momento y así nos mantendremos así mismo terminó la protesta por hoy muchas gracias bien palabras entonces de Eduardo Sánchez presidente secretario general del sindicato de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela quien asegura entonces que ha terminado la protesta por el día de hoy él rechaza que esté prácticamente prohibida las movilizaciones y las protestas de calles en el país o al menos en el municipio libertador esto según un permiso que tienen que tomar ante o exigir ante la alcaldía del municipio libertador recordamos, volvemos a colocar en contexto esto sucedió, esto estaba sucediendo luego de que aproximadamente hace 5 minutos estallaron un artefacto explosivo justo en los pies del cordón que mantienen los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que está aproximadamente unos 200 metros de aquí de la entrada principal de la Universidad Central de Venezuela donde según uno de los funcionarios encargados de dirigir este cordón de cuerpo de seguridad indicó que habría salido herido uno de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y además nos acusó directamente a los medios de comunicación a los periodistas de haber sido de alguna forma cómplice de este artefacto que explotó nosotros estaremos llevándoles más detalles en próximos minutos reportó para BP y TV desde Caracas, Venezuela Joana Álvarez Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda Acarigua, Santa Bárbara del Zulia Paraguaná, Panamá, República Dominicana Miami, Curaçao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas K-Export Envíos de carga aérea y marítima Deja todo en nuestras manos Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras, Doral, Miami Tranquility at Doral Salón and Spa Estamos ubicados en la 9566 Norwest Calle 41 del Doral, Miami 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 Gracias por ver el video.